¿Qué es el Hotel Costa del Sol? Que todos a los hijos puedan disfrutar realmente de momentos de relax y de diversión. El Congreso de Perúder, manteniendo el mismo nivel que el que hemos hecho durante 8 años seguidos, con invitados internacionales de nivel mundial, nuevas técnicas, el apoyo audiovisual de siempre, talleres en vivo. Vamos a dar una certificación especial del Dr. Carlos Roberto Antonio en la técnica de Delta Lifting. Realmente un evento imperdible. Como ustedes ya saben, el mismo nivel de siempre durante 8 años seguidos del Congreso de Perúder y, lo más importante, exclusivamente para dermatólogos. Así que no falten, los esperamos.